Otra vez, a la buena, a la chua, a la fría, a la fora, a la fae Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capitulín de Mijalco Dragón con Serpy y la Maos o Dark Draco, como quieran No, Dark Draco era ese Lo que vamos a hacer hoy va a ser continuar un poco con la estructura Les muestro un poquito lo que hice con la máquina de hacer feliz Que está quedando cuque y vamos a dormir porque Tengo miedo de que me sigan apareciendo bichos por la noche Que ya saben como es la cosa Vamos a continuar con cosas del botania Vamos a hacer cosas del Soundcraft Que quiero investigar un poco Hay algo que acabo de ver en el directo Que no sé cómo reproducirlo y me está dando muchísima tirria Que es ver cómo se consiguen estos cristales de aquí En base a esto, miren Yo por ejemplo vine aquí y le di a esto Y después le di a esto, ¿no? A esto y ven que acá me salen un montón de cristales distintos Por ejemplo el de Ordo Pero después me empiezan a salir estos cristales que no sé cómo conseguirlos ¿Vale? La semilla de cuarzo me da si lo tiro Esto no tiene pero Si tiene una semilla de cuarzo con aurum Me salen aurum bris cristales Y no sé cómo conseguir el Bueno Ah no, son las antorchas de aquí afuera Les muestro cómo está quedando el jardín El jardín está precioso Vamos a ir poniendo árboles Hace mucho que no les traigo videos Así que les quiero mostrar una cosita Que es la parte de los árboles Que quiero tener sembrada un tipo de árbol distinto Y después quiero hacerme una semicasa árbol aquí Que está quedando bastante bonita Ya tengo el árbol este Así que perfecto Vamos subiendo la cuesta Que arriba de mi casa se armó la fiesta Y vamos a empezar con el tema del Soundcraft Necesito Instrumentum Instrumentum se consigue con herramientas base Y las herramientas base las conseguimos en la parte de arriba Me cago en Esto antes del directo lo hice perfecto Y ahora no me sale Pues bien Aquí tengo tres generadores de Antimatic Relays Y aquí puse dos Bueno Ando fino hoy Ando finísimo Lo que quiero ahora es Un pico El pico este que me da Ah, ya sé cómo conseguirlo Ya sé cómo conseguirlo Quiero ver algo que solo me dé Instrumentum Porque todo lo demás Está de más Vale, así que Estoy buscando algo que solo me dé Instrumentum Porque si no la voy a liar Vale Nada de aquí El pico de hierro me da 12 de Instrumentum Pero me da hierro Y me va a dar contaminación La pala La pala La pala La pala Vale La pala por ahora Una palita Palita Sí, perfecto La palita va a ser Va a ser la palita Vamos a sacar dos palas Y necesito Para lo que quiero hacer Para lo que quiero hacer Lingotes de hierro Quiero hacer básicamente esto Que es la Alchemical Metallurgy Que se craftea tirando hierro Con Instrumentum dentro de un caldero Encendido Así que Lo que priorizo ahora Es Un lingote de hierro Vale Hierro Y no es hierrónico Vale Me llevo 1, 2, 3, 4, 5 Yo creo que esto No va a tener MC Así que Mira Es fácil La caída Al agua Todo esto después Va a estar con ascensores Chicos No me malinterprete Hace mucho Que no subo esta serie Así que Por ahí la grabo hoy Y no la grabo Dentro de 20 días Así que Sepan disculpar Es normal en mí Vale Esto va a calentar No sé cuándo calienta Pero bueno Ahí calentó Me quemó No Corrigieron eso Vale Ahí está Ahí está Tiro 1 Perfecto 2 3 4 Listo Ya no hay más Y como hago para En plan para quitar esto Así Perfecto Y se transforma En Contaminación Que creo que Debo de haber quedado Algo contaminado Solo un poquito Vale Es raro Porque antes Se transformaba En una bruma Que ascendía Y ahora no Ah vale Lo que voy a hacer ahora Es Si el mundo Me lo permite Es Esto Voy a transmitir En directo Para Para el canal De un youtuber A ver si hablamos Con alguien Vale Ahí estuve Y esto Tiene MC Así que Sacrifico un montón De palas al pedo Pero bueno Vamos a meterlo Aquí dentro Y tengo Alchemical brass El Alchemical brass Si esto tiene MC Está aquí Perfecto Y con esto Señores Y señoritas Se puede craftear Una trompeta Del botania Pepitas Una placa Los collares Que esto es importantísimo Los cinturones Algo del catedral Algo del catedral Que es esto Del Raycraft Charge Terminal Interesante Esto que es El medidor eléctrico Un buje Madre mía Del Raycraft Del Raycraft Y Del Raycraft Algo con agua Madre mía Su puta madre Que felicidad Pues bueno Voy a meter Esta mesa De encantamientos Aquí dentro No me vale de nada Y quiero ver Una cosita Porque supuestamente Esto ya lo tenemos ¿Vale? Completamos Me llevó A recetas Y Ah vale Brass plates ¿Vale? Que son Cosas que se craftean Con esto Y esto ¿Qué necesito? Hubiese jurado Que alguien vino Dijo Ah Y se fue Pero no importa El tema Venimos Aquí Aquí Y necesito Para el Thaumium ingot Necesito Precantatio Y terra Así que Para el Precantatio Vamos a ver Si aquí tengo Algo con Precantatio Que me imagino Que será La mesa De encantamientos Así que Así que Para eso Vamos a ver Si La mesa De encantamientos Y tenemos Terra También Vale No sé si saldrá Otra cosa Pero yo me quedo Con esto Tenemos 25 Y con esto Podemos conseguir Un montón ¿Dónde está? Quiero ver si hay algo más Con precantatio Para no tener Que utilizar Tanto MC En algo así Pero bueno No Pues no Pues tendremos Que usar la mesa De encantamientos Y otro Lingote De hierro Vale Otro Lingotillo De hierro Esto Va a tener MC Porque ya lo acabo De ver Lo pispié Con mis Pispiretos ojos Así que Venimos aquí Llenamos El Cauldron Con agua Así Todo perfecto Como vamos De tiempo De grabación Rec 9 minutos Perfecto Metemos agua Y esperamos A que hierva Como cocinera Planeo Techar Todo Entre capítulo Y capítulo Voy a cerrar Todo esto Lo voy a hacer En directo Chicos Voy a cerrar Todo esto Y voy a terminar La Vidrería Vale Porque Ya cunde Ya tengo que cerrar El espacio Vale Tiramos esto Y tiramos Un lingote De hierro Me devolvió El lingote De taumium Y ahora tengo Que quitar esto Que si no lo quito Va a empezar A oler Ahí sale un montón De contaminación Que la absorbo Con mi cuerpo Voy a empezar A ver Cosas dentro De poco Porque así Funciona Este maravilloso Mod Y voy a poner Esto Aquí Tengo que hacerle Un mejor Una mejor decoración A eso Déjenme ver Una cosita Porque supuestamente Con esto Puedo ver ahora La contaminación Que tengo encima Estoy Contaminado Al 25% Ojo Ojito Ojo Voy a conseguir Una receta Otra más Otra más Otra más Otra más Madre mía Cuántos puntos De investigación No sé Que fue Todo eso Pero Me vale Aquí no fue Sí Esto no sé Para qué es Pero bueno Vamos viendo Creo que ahora Se investiga Todo por separado Pero bueno El tema Tengo Esto Que es El Thaumium ingot Vale Tenemos Thaumium Y con el Thaumium Con el Tha Este de aquí Puedo empezar A hacerme Las armaduras Del Thaumcraft Como pueden ver Puedo hacerme Un Escudo Que es bastante Bueno Por lo que veo Puedo hacerme La armadura Base Del Thaumcraft Vale Y Las herramientas Base Del Thaumcraft Y El Thaumium El Thaummonomicon Lector Que me lo voy a hacer Ahora Y me voy a hacer Toda la Armadura Del Thaumcraft Así que Y va a ser La primera armadura Tocha que tengamos Así que Vamos a quitar Un montón De estos Perfecto No sé cuánto MS tenía Pero No Esto es plomo Carajo Quiero el Thaumium Vale Perfecto Creo que acabo de quitarme Un montón De cosas Para hacer Pero no importa No importa Vale Para el Lecter Necesito Madera Madera Vale Madera De No Creo que Necesito La de Arbol No Necesito La del Thaumcraft La del Árbol Del Thaumcraft Que por suerte Tenemos un Árbol Del Thaumcraft Abajo Tengo Ya no tengo Suficiente vida Como para tirarme No sé qué armadura Llevaba encima Ahora que lo estoy pensando Como para aguantar Semejantes palazos Mi escoba Aquí Además escucho Cosas raras Ahora Y no me molesta Creo que la última vez También las estaba Escuchando La última vez Que Grabé Así que Uy 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 Me encanta La espadita Me encanta La espadita No me acuerdo De qué modo era Pero me encanta La espadita Así que Vamos a ponernos a ello Primero Quiero ver Si en bloques Tengo De Árbol Del Thaumcraft Tengo Vitró Negro Pero no tengo Del árbol Del Thaumcraft Voy a tener que ir A sacarlo De abajo ¿Tengo Hacha? Perfecto Voy a ver Si tengo En la mochila Una chita Que por cierto Esta mochila Ah Madre mía No sé Qué es esto Pero Bueno Vale Un hacha Más No hay hachas No hay hachas Qué bien Qué fenomenal Tengo un pico Con advance De eficiencia Y expeditivos Pero cero hachas Bueno Necesito Tres arbolitos En realidad Así que No es No es No es Tanto ¿Por qué Pegas toda Esta vuelta A la mano? ¿Por qué Me es más fácil Llegar así En realidad Que salir Por la entrada? Bueno Sí 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 No Sí Sí Perfecto Y de aquí Y de aquí Y de aquí abajo No No Pues no Pues ni mergas Eh No sé por dónde Tengo que salir Voy a pegar toda la vuelta Lo siento Pero Estoy tratando de pensar La casa en 3D Y me cuesta Y me cuesta muchísimo Me cuesta Pero muchísimo Ese es un cultivo De polvo hueso Para los que no sé Los que no hayan estado En capítulos anteriores Eh No lo No exploré el esqueleto Perfecto No sé qué es eso Pero Toma Eh Necesito esto Voy a Picarlo Así Está bien Además Habían puntos En este Minecraft No Tenía puntos Yo para gastar En En aprendizaje Ahora me fijo Cómo Cómo los gasto Porque Hay muchas cosas Que no recuerdo Que sé Sé que se hacían De alguna forma Pero Eh No me acuerdo cómo N B Vale B B C D Este Era uno Acá está ¿Vale? Puedo gastar puntos De experiencia Maestro del hacha Minería Combate O hecho En minería Por ejemplo O artesanía Oh Los hornos Trabajan más rápido Aumentar Vale Y puedo aumentar No puedo aumentarlo más Qué interesante A ver Por ejemplo Aquí Voy Aquí Me deja Qué raro A ver Este Aumentar Otra vez Aumentar Otra vez Aumentar No estoy perdiendo niveles de experiencia Ahora ya no me deja más No entiendo bien Pero Eh Lo iré aumentando a poco En cuanto me vaya dejando Porque la verdad Está bastante bien Tengo ahora que los hornos Me van más rápido Y tal Termino la grabación Esta chicos Y voy a ir al baño Porque Me estoy yendo vivo Vale El tema Voy a dejar esto aquí Tiro esto Tiro porquería Más que nada Y Me voy a hacer El Taumonomicon Lecter Que Creo que se hace así Perfecto Creo que es así Dos de esto Y el Taumonomicon O no O la acabo de cagar Perfectamente Mal Eh Pues nada Pues a ver Qué hice Eh Tenía que ir a Taumium Sí Aquí 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 A la U Aquí Nada Pues perfecto Pues no se hace nada Quién quiere hacer cosas De Taumgras Chicos Vale Aquí Eh Necesito Great Good Slabs Y Taumium Mingots No sé por qué No me No me deja Habré hecho al revés La receta De alguna u otra forma Interesante Y poco épica Pues así no se hace Ahí está Ahí está Taumonium Lecturn Ahí estamos Señoras y señores Vamos a la zona de Soundcraft Vale Y vamos a ponerlo Aquí Perfecto Nice Que se venga la Para mí Esa chuta Vale Y necesito Theory Alchemy Theory Alchemy ¿Qué es eso de Theory Alchemy? ¿Qué tengo que hacer? ¿Esto? ¿Basica Alchemy? ¡Hijo de! Bueno Wow 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 It is the World Consumed Vale Pero para esto ¿Qué necesito? Meta Search No entiendo bien Pero creo que Tengo que hacer Cosas con la Alquimia Bueno Sigamos con lo nuestro Tenemos el Thumbonium En un lindo pedestal Vamos a hacernos La armadura entera Del Soundcraft Que va valiendo Muchísimo Lo que viene siendo Una minga Vale Tenemos La armadura Los pantalones El casco El casco Y Las botas Vale Tenemos las slabs Por cierto Voy a meter esto Ahora que puedo Aquí Que lo necesito Y vamos a ir cambiándonos La armadura Quiero ver una cosita Esto me da 4.1 Y esto Perfecto La del Soundcraft Es mejor ¿Se imaginan Que no lo sea? Ah Las botas Estas son mejores Son de Madre mía Eh Cómo me veo Me veo raro ¿No? Me veo feliz Me veo Happy Vale Y ahora Tendría que hacerme El escudo Voy a dejar Esta armadura Abajo Shed Here Vale En este Perfecto Creo que tenía Otra acá Pero Vaya Ya pasó Y Voy a hacerme El escudo Que se hace Con Madera Y palos Perfecto Madre mía Me doy contra las cosas Con esto Que raro Que no tenga madera Que es Súper raro Pero bueno Vale Vale No Perfecto Necesito Palos Y madera Palos Uno Y madera 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 De Roble Oscuro Ya sé Por qué No me aparecía Porque era Gratwood No era madera Simplemente ¿Saben? Ahí estamos Y ahí Estamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Perfecto Y ahora Ponemos esto aquí Y ponemos así ¿No? Ahí estamos Y tenemos el Thaumium Plate Shield Que Lo cambiamos por este Porque es mejor Y ahora estoy De Thaumium Señores Que Pasadón Pasadón Además Esto Tienen propiedades Estas armaduras Block Ant Block And Clic Izquierdo To Shield Bass Spartan Shield Vale Pero Esto Dice Que me da Protección ¿No? Así que Perfecto Perfecto Voy a Terminar el Episodio De aquí Voy a aprovechar Para ir al Baño Y Vuelvo A la Grabación Así que Nada Chicos Espero que Les haya gustado Mucho Este Capitulín De ser así Dejen un Buen Like Y nos Vemos En el Siguiente Capítulo De Mijal Codragón Un Besazo Un Saludo Y hasta La Próxima Chao Chao Chau